En los próximos días van a ir saliendo otras cositas, porque es un plan político que Leónel Fernández tiene definido. Porque Leónel Fernández, señores, es un político acabado. Claro. Su hombre... Y decirle, antes de decirle, que Leónel Fernández ha demostrado que él no confía en esa junta. No, no, para nada. Y él no confía porque él la conoce. Es por eso que la confía. No es porque esto, es porque él sabe lo que hay ahí, sabe todas las trapizondas que se hacen, sabe todas las manipulaciones y todo lo demás. Porque él tiene un gran asesor también. Sí, también, pero no él por sí mismo. Entonces, en política, Gustavo, no es que uno te plantea, por ejemplo, una meta, en el caso de Leónel Fernández. Ellos dicen, no, nosotros tenemos un 80%, pero eso no quiere decir, porque en política eso, el hecho de decir que tiene un 80%, puede, en cierto momento, hasta ser parte de que tenga una mayor puntuación. Porque la gente, mucha gente vota por el que cree que va a ganar. Entonces, es un asunto de política.